¡Hola! ¡Ojalá sea un espectáculo digno de recordar! ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. ¡Ojo que puede venir! ¡Ojo con esta puedes entrar! ¡Desde aquí me pareció infracción, señor García, pero el árbitro dejó seguir el juego! ¡Zúñiga! ¡Ahora tienen la posibilidad de meter el centro por la derecha! ¡Esta defensa es férrea y sin fisuras! ¡Yepes! ¡Zúñiga! ¡Están avanzando bien por la banda derecha y pueden centrar! ¡Mete el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué rápido ha abierto el marcador! ¡No hubo suficiente presión de la defensa! ¡La dejaron demasiado tiempo y espacio! ¡Aprovechó y la colocó justo a la izquierda! ¡Escuche usted al estadio! ¡La gente ruge en contra! ¡Yo no creo que esto termine así! ¡1 a 0! ¡Pero me parece que es insuficiente para un partido de esta calidad! ¡Estoy seguro que el entrenador se pudiera perder! ¡Gol! 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 En cuanto este delantero toca la pelota el público, el rival y sus compañeros siempre están en espera de alguna genialidad y se las volvió a cumplir! ¡Cómo viene este muchacho! ¡En cosa de minutos ya marcó dos goles! ¡2 a 0! ¡Las cosas parece que se están acomodando! Es un gol importantísimo Señor Martinoli no solo porque amplía la ventaja sino porque refuerza la moral del equipo ¡15 minutos transcurridos del primer tiempo! ¡No alcanzó la pelota! ¡El árbitro señaló tiro libre! ¡García al viento el muchacho! ¡Centro el corazón del área! ¡Sin peligro atacó a la ropa! ¡Anda en un lugar peligroso! ¡Necesita encontrar algún compañero! ¡Alejó el peligro! ¡Sino es rápido! ¡Garrian, Sino, Sino, Sino! ¡Bien y cinco min inconclusión! ¡Eh? ¡Pensio! ¡Zin peligro atacó a la colina! ¡Garrian el esférico! ¡Abre la cancha perfectamente! ¡Ya! ¡Animó! Ojalá pueda terminar en algo. Y ahora despeja con una caliza. ¡Tira! El equipo rival no puede permitirse seguir recibiendo goles. Convirtió la defensa en ataque. Han agregado solo un minuto del partido. ¡No se me muera de la emoción! ¡Y ahí le queda el remato otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señor García! ¡Este muchacho me recordó sus años mozos! En esta acción, este jugador demuestra su verdadero instinto como centro delantero. Siempre atento, siempre listo. Señoras y señores, aquí está el complemento. 45 minutos fundamentales para cerrar la victoria. Bien despejado, fue un corte decisivo. Intentan empatar, tienen que centrar bien. ¡Gol! 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 Es su segundo gol del partido. ¿Quién lo hubiera dicho? Este juego tiene toques de magia. Ya estamos dos a dos. El portero está furioso con las defensas, ¿podemos entender? Vargas. Esa entrada no fue falta según el referee. ¡Gol! Se vio tiro libre en una posición muy favorable. Que de aquí la puede meter. ¡Buena y déjalo! ¡¿Qué qué es eso?! ¡Gol! 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 ¡Explota el estadio con la... Un tiro libre muy bien ejecutado! No es fácil hacerlo ni siquiera en los entrenamientos. Lo hizo con gran percusión, colocación y sobre todo velocidad. ¡Qué partida ha sonado! ¡Ah, no! ¡Bueno, tiró! Logró alejar el peligro. ¡Allá va! ¡Cincomo! ¡Buen balón hacia el centro! ¡Ah, no, bueno! ¡Qué buen sector el izquierdo! ¡Vienen avanzando! ¡Qué fuerza! ¡Qué punto! ¡Sigue adelante! ¡Hay arqueros, señoras y señores! ¡Fútbolistas! ¡El asistente ha colocado la bandera en lo alto! ¡Hay posición fuerte! ¡La presión es para la defensa adversaria! ¡Ese disparo pasó cerca del puesto izquierdo! Les ha faltado categoría y contundencia al final del partido para él. El cambio de los jugadores está ya preparado. Un cambio interesante. Además de dar aires nuevos al equipo, yo creo que va a añadir también algo diferente al suelo. ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Oh, caray! ¡Nada más faltó quitar a la máscara! ¡Gestión libre! ¡Expulsado con Roderick! ¡No le está diciendo de todo! ¡Demasiado alto! ¡Verdaderamente le pegó la pelota! ¡Es el último cambio que puede hacer en el partido de hoy! ¡Alejó el peligro! ¡Se acerca el final del partido y solo lo separa un gol! ¡Qué bien tiene esa pelota! ¡El portero la vio venir y se empezó! ¡Christian Zapata! ¡Con todo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Son amplios dominadores del encuentro! ¡Absoluto dominio! ¡La victoria es de ellos! ¡En este gol, Chéver Martínez, es como usted y yo, cuando usted narra, yo comento! ¡La combinación salió perfecta! ¡El impacto! ¡Ganaron el esmerico! ¡Sólo es el batazo final del encuentro! ¡García y de toda su familia! ¡Christian Martinoli les da las gracias! ¡Muy buenas tardes y nos vemos en la próxima! ¡Ganaron!